Bueno, en este proyecto nosotros hemos puesto quizás empeño para que haya una agua de calidad, ya que tenemos solamente agua entubada. Nosotros hemos decidido sacar todo el presupuesto de lo que teníamos de los otros años, que básicamente teníamos más o menos unos 21 mil dólares. Entonces va a la base casi unos 3, 4 años que dejamos acumular para que esto se haga realidad. Tenemos un presupuesto bueno, gracias a Dios incluso lo que está sobrando por ciertas obras más que tenemos presentes. Salimos ahí, tenemos ya todo el material listo, casi como usted ve ya, por terminarse la construcción. El terreno se ha adquirido, es a base de un convenio con el municipio que él nos ha ayudado a sacar las escrituras de la señora. Entonces, y de eso tenemos aquí el sitio para poder hacer los tanques. Si Dios quiere, unas dos semanas ya estamos ya utilizando este nuevo sistema de agua, de agua cloradita. En este momento están culminando lo que es la construcción del cerramiento, la construcción del tanque de reserva de agua potable, así como también la casita de cloración. Dios quiere que ya en los próximos días se culmine esta obra para que la comunidad tenga un agua de calidad y cantidad. En ese estábamos, por lo que teníamos el agua solo entubada y no era clorada, había mucho, mucha contaminación. Entonces, Dios quiere que ahora todo nos vaya bien con esta obra. 170 usuarios que somos ahorita de lo que estamos teniendo beneficio de esto. De ahí, si usted multiplícale por cuatro nomás, cuántos estaríamos siendo beneficiados de esta hermosa vestiente, que es Matapalo, como también tenemos a los señores de aquí de Naranjito, que alimenta lo mismo, también a los señores de Cochaloma. Esta agua es una agua muy linda, la mejor agua hasta el momento que tenemos aquí en el Valle de Yunguil. Para que ya esté ya agua directamente para ir al vaso, como saben decir. Aprovechando este medio de comunicación, llamando al señor alcalde que no se olvide de que queremos realmente mantener esta vertiente bien cuidadita, con plantas, así mismo a ver si es que ya le tenemos bien tratadito para que no utilicen animales, no haya tipo de contaminación, primeramente. Y segundo, a todos mis compañeros de Moisen, que también le han llamado a Naranjito, a Cochaloma, está ahorita que por favor cuidemos, que no desperdiciemos, no, que hagamos un uso más doméstico, que no reguemos mucho los jardines. De igual forma, pues hemos tenido la oportunidad de visitar el proyecto de Santa Rosa, que igual abastece a una gran población de usuarios, han sido mejorados los tanques de reserva en este momento, se está trabajando en la conducción y distribución del líquido vital y anglamos que en los próximos días esta hora también ya se culmine, ¿no? Estamos hablando más o menos alrededor de, si quieren, entre las dos comunidades, alrededor de unas 1.500 personas. Imagínense entonces el beneficio que llega a estas comunidades es vital.